Hola, hola, ¿cómo están? Un placer saludarles, Fernando Palomo con ustedes, junto a Mario Alberto, el matador Kempes, la competitiva Liga MX. Ahora Mario nos abre sus puertas para otra fecha. ¿Cómo el fútbol te dé esa incertidumbre? Un grito gigantesco, Mario, que un club con historia de Chivas lo haya hecho siempre, hay escrito esas páginas con jugadores de su país nada más. No hay nada más que decir que arranque el partido. Otro club, Marito, para continuar con la tradición de equipos fundados en bares o cafeterías. Así fue el Atlas en agosto de 1916. Estudiantes, amigos, con experiencia en Europa, que se reúnen y dicen, ganamos un equipo de fútbol. Sí, era una cosa muy rara porque, bueno, se juntaban a tomar café. A lo mejor le gustaba el deporte, a lo mejor le gustaba el fútbol. Y de ahí, entre charla y charla y charla, salía una idea. Y esa idea se ponía ahí, en la mesa, y se aprobaba enseguida. Este será tiro libre. El referí que muestra, la roja, se quedan con uno menos, vaya entrada. Carlos Ochoa. Rodrigo Millar. Fernando Arce. Se va para el saque de meta. Ramírez. Juan Carlos Medina. Penal, no hay duda alguna. Ha sido muy vehemente, tirándose detrás de esa pelota con mucha fuerza. ¿Y qué otra opción tenía el referí? ¡Lo hizo desde el punto penal! ¿Cómo era de esperar esta pelota termina en el fondo? Pervius de acero tiene el pateador. ¡Qué tranquilidad! Veamos de nuevo el gol que acaban de convertir. Cabeza fría para rechazar el balón. Carlos Elcido. ¡Va el disparo! ¡La pelota le llega como un peluche! ¡Y así le pega la pelota! ¡Hemos llegado a la primera mitad! ¡Apenas uno a cero! Eduardo Venegas. Se están enfrentando por la pelota. Juan Carlos Medina. El marcador. Por eso se viene un hombre de refresco a la cancha. Se viene y le va a pegar. ¡Es un zapatazo! ¡Buscarán desde el córner el empate! ¡Rápidamente devuelve la pelota! ¡Le ha pegado un zapatoso! A mí me parece, Marito, que acá los nervios los traicionaron a este muchacho. Marco Fabián. Miguel Ángel Ponce. ¡Quiere pegarle! ¡Va con el zapatazo! Ha pasado muy, pero muy cerca esa pelota. Le sacó astillas al palo. Realmente le pegó con mucha fuerza. ¡Va! 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 El árbitro que señala el final de este 1-0. ¿Y qué pensás, Marito? Fue un muy buen partido.